seguimos haciendo reacciones de palma de mallarca qué pasa gente cómo va aquí estamos vamos a ir con un poquito de publicidad acuérdense mañana directo a las 19 horas de chile 20 horas de argentina y 0 1 de aquí de españa y medio habitante arranca y dj loco con un poquito de sonido para que se vaya juntando gente y nos encontramos con tres horas con todos los pedidos de los suscriptores vamos con un pedido de otro de nuestros mecenas otro de nuestros patreon el amigo andrés s m otro crack también que está por ahí adentro vamos con su pedido a ver qué pidió un nuevo en afro beat no afro beat fit sean cutie and shake y diane sic no sé si lo dije bien pero bueno ustedes sabrán el tema se llama opposite people de fe la cutie no sé si lo dije bien pero bueno ustedes díganme después si está bien mi pronunciación o no creo que va a estar mal pero bueno ahí lo vemos vamos a ver qué es esto y ahí ahí paramos la musiquita porque si no no nos permite apreciar bien la musiquita y ahí vamos a hacer unos cuantos esto me parece que yo lo vio una vez en algún directo me lo pidieron nada más hay de todo acá qué hermosa combinación de guitarra escuchen porque digamos el de la izquierda te está haciendo el dibujito armónico esa es la base de la canción digamos ya te dio todas las notas y el del otro lado te va haciendo la la rítmica escuchen qué lindo que quedan las dos guitarritas una cada hora estos elementos de percusión que están tocando las chicas al centro la batería ni te digo que bien que toca este muchacho un tecladito bien bit una telecaster viene a estar tocando las guitarras suena hermosa qué bien que maneja el tiempo el baterista me va gustando mucho porque meten unos tones ahí en el medio que quedan buenísimos y 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 dónde estaban estos tipos donde están los tienen ahí atrás son como veinte pero explotación laboral cuáles son uno dos tres cuatro cinco seis y sé si no hay uno más atrás ya y todos con saxo me parece locura total qué bueno que está esto le dió el baterista escucharon como entró el baterista con que fuerza entró tremendo ese baterista hay un Fender acá creo que Precision, el bajo todo instrumentazos hay unas tumbadoras como arriba, después tiene ahí unas tumbadoras pero más artesanales, no sé que serán ahí no sé cuántos tipos de cencerros hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 escucha el baterista como le da entrada a la fuerza me despeinó todo escucha o bateristas de la puta madre hay saxo de todos los colores este baterista lo vuelve loco tiene un toque espectacular fíjense cómo maneja el hi-ha también lo va abriendo y cerrando y le da un toquecito tiene cosas de muy buen baterista aparte cómo maneja los golpes excelente muy bueno hasta ahora me gustan mucho las guitarras el que está aquí tiene una telecaster la deluxe la misma que tiene Narea fíjense por qué tiene esa diferenciación vaya a prestar la atención a esas cosas porque te cambia totalmente el sonido y eso es lo que venimos a aprender acá que vos ya sepas esa guitarra oh mirá tiene este sonido tiene dos comebackers que son los micrófonos un poco más grandes normalmente las que tiene la telecaster normal son single coils aquí ya tiene tres single coils como se llama Statocaster no estoy seguro que es capaz que es una yamaja pacífica no la veo hay varios trompetas al final hay como tres trompetistas y como cinco trompetistas lo escucho de acá como le da cambia mucho de golpe es buenísimo si ganó la baterista ya me ganó hizo tres cosas distintas son cada buenos pero hizo dos o tres es el dos o tres sino sobre todo el cambio de los golpes eso es difícil en un baterista acá digamos le dio distintas intenciones varias veces maneja muchísimo el feeling este chico buenísimo buenísimo y recién hizo cosas sencillas pero súper bien hechas muy muy bueno aparte son un montón mirá la cara que es la pesita están todos ahí suena hermoso esto es exquisito vamos a quedar a ver vamos eso 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 vamos vamos jugan todos jugan todos vengan a la tía también venga venga tía coquine vamos vamos hacemos un trencito esto es para hacer todo para hacer vamos agarrar al tío agarrar al tío suyo vale vamos vamos agarrar restante esto no pasa no se pasa ah como la pasan bien las chicas veo por ahí mira este la concentración que tiene de la punta ahora es no este chico ahora es no ronde este tiene un swing esto no huele va a ser va a ser todo instrumental vamos 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 no se agachó tanto la cadera tío la cadera no se agachó no se agachó vamos 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 No, la tiene una tabla en la baterista, eh. Pueden ver, digamos, la diferencia de los golpes que hace el chico, en la... Sin que toque a lo lento, y cuando le tiene que dar, le da, buenísimo. Ahí abajo tiene un pre-session. Respeten. Respeten. Está copadísimo, este. Esta música es para disfrutar, porque tienes un rato para cada música. Ahora le toca al tecladista, después el de viento ya se pasó, después entra un solo de cada uno. Y frucan todo acá. No, 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 no. No lo veo, la guitarra. Ninguno de esos dos. Ah, el menor. Qué buen sonido. Uff, como sabe. eh! Vienen como le cambia las cosas. el manejo de tom que tiene baterista por dios con la violencia que le pega esto es lo que le digo, como cambian, como calman, escuchen las dos guitarras bien separadas bueno un poquito más rustales ponemos mojitos si es como que sin nada no va en su mundo nunca mejor afrobeat nunca estuvo mejor ubicado impresionante fíjense es una rítmica increíble un buen gusto y el estudio es super casero casero entre comillas digamos no es ultra pro no es ultra pro tan cerca está perfectamente separado el solo sonido la guitarra no es tan cerca 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 es tan cerca no es tan cerca no es tan cerca no es tan cerca Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tremendos músicos todos. ¡Muy bien, loco! ¡Muy, muy bueno! ¡Muy, muy bueno! ¡Muy buen pedido! ¡Y excelente banda! Todos, ¿eh? No sé, los 40 que había dentro de esa habitación ahí pasando calor porque era chiquitita. Y qué buena grabación al, digamos, salir de ese pequeño problemita técnico de estar grabando en directo todos juntos. No hay que se escuche tan tan separado que no se te meta un micrófono o otra cosa por adentro de otra. ¡Excelente! ¡Excelente producción! Así que muy, muy buena petición entonces al amigo Andrés SM, uno de nuestros mecenas, crack, Patreon. Impresionante pedido, impresionante, hermoso, buen gusto y súper, súper afrobeat. Nunca mejor dicho, es un sonido espectacular. Y unos musicazos todos, ¿eh? Desde el primero al último que estaba ahí adentro sonaba excelente, excelente todo. Así que nada muchachos, acuérdense entonces al que le interesa ser Patreon, a estar ahí de mecenas. Aquí de este lado va a aparecer un cartelito por aquí, ¿no? Con el tutorial de cómo hacerse mecenas y ahí nos juntamos con el amigo Zafrada y todos los memes. Gracias gente, arriba del chip.